Sueños realizados, metas cumplidas. Una temporada más con éxito. Mi nombre es Carlos Ramírez. ¿Cómo está? Mucho tiempo sin vernos. Recuerde, ahora nos vamos a preparar para la nueva temporada que va a iniciar en el 2017. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cuál es la planificación que vamos a hacer para estudiar? Tenemos varias sorpresas para usted. Ahora usted se va a convertir en un Enroll Aging. Vamos a hacer este tipo de clases grabadas para que usted pueda mirarlas una y otra vez. Y de esta manera usted pueda prepararse para pasar este examen. Este examen que se ha hecho difícil a pasarlo. Pero no imposible porque usted es una persona que puede hacerlo. Recuerde, con nuestra ayuda usted se va a convertir en un agente matriculado, en un Enroll Aging. Tantos intentos frustrados, libros y libros y libros comprando y no existe un sistema en el que a usted lo pueda llevar por el camino para pasar en el primer intento el examen. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a estudiar? Vamos a estar aquí contestando sus preguntas. Usted es una persona triunfadora, llena de éxito. Vamos a prepararnos, vamos a pasar este examen. No se dé por vencido, no se dé por vencida. Usted puede, usted sabe, usted conoce la materia. Solamente déjese guiar por medio de nosotros. Latin American Business Institute está con material propio para que usted pase su examen. Todos los años intentando, todos los años requiriendo ser un Enroll Agent para poder representar a sus clientes, para poder dar ese paso adelante, ese peldaño que se ha vuelto imposible para muchas personas. Ese paso usted lo va a dar con nosotros. Hágalo hoy mismo. Llámenos.